Debates en comisiones y plenarias, además de reuniones con funcionarios y diplomáticos, hicieron parte de las actividades del presidente de la Cámara, David Racero, esta semana. Se las reunimos aquí en un minuto. Esta fue la semana del presidente David Racero en segundos. Aprobó en plenaria de Cámara el proyecto de matrícula cero, del cual es autor. Un importante paso para garantizar el derecho a la educación superior en Colombia. Participó en la segunda edición del Festival de las Ideas, evento organizado por el Grupo Prisa y que reunió a más de 150 líderes de Colombia para hablar de las reformas, el orden público, la economía y la paz. Recibió a la embajadora de Irlanda Fiona Nick Donaca reafirmando la relación bilateral que garantizará las permanentes cooperaciones en diferentes temas. Y finalmente participó en el 14º Encuentro de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género, un evento propiciado por Parlaméricas en donde se discutieron asuntos de importancia global como el cambio climático, la migración, la igualdad de género y los derechos de las mujeres, entre otros.